El tema de la flota aérea me da oportunidad de aclarar no solamente el tema de la subasta, sino las francas mentiras o las mentirotas que puso ayer el diario con relación a todos los viajes. Es que hacen sumas y luego multiplicaciones, todas las que quieren, por tramos y luego la dividen nada más entre uno, como si yo fuera el único que volara del gobierno del Estado. Suman ahí hasta los vuelos de inspección de la Fiscalía General del Estado. Es una campaña ya muy burda, lamentablemente se lo tengo que decir, muy burda, mentirosa. Por magnificadora, de hecho casi ya nadie les cree, menos les van a creer en las encuestas. Pero lo que digo es que no es la primera subasta. Ustedes saben, porque es falso lo que dice el diario, que hemos sacado a subasta tres veces los aviones. Tres veces. De hecho, desde el inicio de nuestro gobierno hemos querido vender la flota aérea. Hay un decreto por el que el gobernador del Estado ordena la desincorporación de la flota aérea. Lo que no hemos querido es malbaratar la flota aérea. O sea, queremos que los aviones se vendan en el precio del avalúo, porque además constituiría un delito, así lo debo plantear, constituiría un delito venderlo por abajo del avalúo. Lo tenemos que vender como están valuados, Eduardo. Es muy difícil a veces encontrar mercado para aeronaves. Bueno, ya lo probó el propio presidente López Obrador. Les voy a contar una anécdota a partir de esta información. Yo le platiqué al presidente López Obrador en un recorrido que hicimos a la sierra, aquella gira que hizo casi de 16 horas. Platicamos de muchísimas cosas, platicamos de historia sobre todo. Un hombre que conoce la historia de Chihuahua. Yo también conozco la de Tabasco. Y pues platicamos largo y tendido de muchas cosas. Tuvimos grandes convergencias y también diferencias, como en un diálogo entre dos personas que platican con franqueza. Y yo me permití platicarle que iba a tener problemas para vender el avión. Le dije, oiga, si acá el jet y el helicóptero y otras naves menores, hay problemas para venderla, imagínese el avión presidencial. Y dicho y hecho, es muy difícil vender ese avión presidencial. Que luego, pues, ya saben ustedes que se vendió y luego se rifó, pero sigue ahí. Es una cosa rara, pero así fue, ¿no? Se rifó y luego no y sigue ahí. Lo único que no podemos hacer nosotros es rifarlo y no lo vamos a malbaratar. Esperemos que tengamos éxito en esta subasta que será la tercera. O no sé si la cuarta. No tengo el dato. ¿Eh? No tengo el dato, señor. Bueno, aprovechamos para... El BEL 429 ese lo estamos ofreciendo en 6 millones 420 mil dólares. Es el precio de Avalu. La aeronave tipo jet 5258 la estamos ofreciendo en 3 millones 660 mil dólares. La aeronave tipo helicóptero BEL 407 lo estamos ofreciendo en 2 millones 92 mil dólares. La aeronave tipo turbohélice Cessna 441 en 1 millón 65 mil dólares. Y la aeronave el tipo monomotor Cessna de 204 mil dólares. O sea, estamos buscando subastar el paquete aéreo por un valor de 13 mil 441 mil dólares. 13 millones 3... Ya estoy como los de la 4T. 13 millones 441 mil dólares. La subasta va a ser el día 19 de mayo. A quienes les interese pueden participar. A lo mejor ahí algunos de sus patrones les interesa participar. Tienen tanto dinero que les dio Duarte que a lo mejor les da para entrar a la subasta. ¿Qué es la subasta? de